El lateral, 89.3 FM del Molino, 89.3 FM del Molino, pelota que busca el equipo de Peñarol, centro, busca en el área Arezzo, no pudo, pelea Abel, la dominó, tiró, piden penal, 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 penal a Abel Hernández, la fue a buscar, penal, lo cobró Leodá González, eh, lo cobró el árbitro, a ver, vamos a ver la repetición, ahí fue, eh, Novik, Novik, bueno, Novik, tremendo, ¿no? Un penal en contra, un penal a favor, bueno, y ahora va a pegar Arezzo, no, va Abel, eh, la agarró Abel, ¿no? Abel le va a pegar a la pelota, quiere hacer su primer gol en Peñarol, bueno, tres penales en un primer tiempo, poca vez he visto, eh, penal que va a tomar peor, vamos, Peñarol, vamos, Abel. Bueno, Abel Hernández le va a pegar, atención, ahí va, 38 minutos, no, no lo ve, no lo ve, no lo ve, le viene por atrás y no lo ve, le va a pegar a la pelota Abel Hernández, a él se lo hicieron, a mí me lo hicieron solo pateos, se decía en el campito, ¿no? Tiro penal que va a tomar Abel, busca su primer gol en Peñarol, vamos, Abel, vamos, ahí va, arco de la tribuna, Welfi, está esperando Santiago Silva, no se mueve, va Abel, llegó, tiró, le dio rebote, ¡gol! 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 De Peñarol, Abel Hernández, tiró la pelota a la derecha, la tocó el arquero Silva, que dio rebote, era el primero en esperarla y la tocó débil, al fondo del arco para marcar los 38 minutos, su primer gol en Peñarol, Abel Hernández, Abel Hernández concreta, frente a un arquero que demuestra que sabe, sabe atajar penales, ¿eh? Otra vez, cambió el ejecutante Peñarol y volvió a controlar, pero esta vez dio rebote y allí Abel Hernández no perdonó en la segunda oportunidad, gana Peñarol, Peñarol 1, vamos, Peñarol, Boston River 0, Tato. Sin duda es un gran atajador de penales este muchacho, ¿no? Cada vez, si no le ataja, anda muy cerquita. Peñarol Peñarol